El titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, Víctor Villalobos, acudió a la ceremonia de presentación de la nueva canasta básica. Durante el evento celebrado en San Luis Potosí, Víctor Villalobos acompañó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, quien dio a conocer la lista de 40 productos que serán entregados a los mexicanos a través de Diconsa. Es decir, se agregaron 17 productos más a los 23 que ya se distribuían en la canasta básica, siendo estos carne de res, cerdo y pollo, agua purificada, huevo, pescado seco, ajonjolí, gelatina, amaranto y chía. A través de cuenta personal en Twitter, Víctor Villalobos remarcó que con esta nueva canasta básica y en trabajo coordinado con el gobierno de México y los productores del país, se pretende mejorar la condición de vida en las zonas de alta marginación. Juntos Al mismo tiempo, refirió que México iba a consumir todo lo que produzca mediante apoyos al campo y a sus productores. Al mismo tiempo, refirió que con estas acciones se pretende evitar que los trabajadores del campo dejen sus labores para buscar oportunidades fuera del país. Es mucha la demanda de justicia, vamos poco a poco, pero vamos a hacer justicia. Aquel que quiera emigrar, lo hará como opción y no por necesidad. Posteriormente, dieron a conocer la lista completa de los nuevos productos que se integran a la canasta básica, que son, carne de res, carne del puerco, carne de pollo, tostadas, pan de caja y dulce, huevo fresco, pescado seco, agua purificada, golosinas de amaranto y cacahuate y puré de tomate envasado. Asimismo, se integran frutas deshidratadas concentrados sin azúcar para elaboración de bebidas, gelatina, garbanzos, chícharos y soya, cuadro básico de frutas, cuadro básico de verduras y pilas. Con información de Agro en Redfoto, lopezobrador.org.mx, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! ¡Gracias!